¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six en el canal Y hoy, la verdad, me apetece jugar con Black Bear Vamos a jugar el mapa de Favela, un mapa que llevo sin tocar desde hace bastante, bastante tiempo De hecho, es un mapa que siempre se banea en un Ranked, Ranked, no le gusta a la gente jugarlo A mí tampoco, la verdad, es un mapa de mierda Pero, nos ha tocado jugarlo, así que vamos a jugar con Black Bear Que como digo, pues me apetece Y vamos a ver qué podemos hacer Ya sabéis que un like, una solución se agradece muchísimo Y os recuerdo de que os podéis, bueno, os podéis suscribir al canal completamente gratis Aparte de todo eso, me podéis seguir en todas mis redes sociales aparte de YouTube Tenéis Twitter, tenéis TikTok, tenéis Instagram Esas tres redes sociales son las que tengo, así que ir y seguirme Estar aquí abajo, amigos, todo fácil, sencillo, gratis además Venga, vamos Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vea, bueno Vamos a hablar de mantecón ante Mario ¿Dónde están? Vale, están aquí arriba Perfecto, bien Bueno, hay que llevar cuidado con los Spawn Picks Este mapa es muy de Spawn Picks, así que vamos a llevar cuidadito, ¿vale? Vamos a llevar cuidado, vamos a ir a parte de arriba, amigos Y vamos a ver qué tal Me voy a ponerle el escudo de primera parte acaso, ¿eh? Pero en esta zona no creo que ya, hemos visto que no tal, pues ya está Vale, no tengo que parar, ¿no? Perfecto Bien, me gusta Vale, no tenemos planchas Ok, empezamos muriendo Bueno, me encanta Esto es tremendo, ¿verdad? Eso te voy a decir Podríamos entrar por aquí directamente Tiene un pavo Vale, el pavo lleva mierda Joder, de verdad Es chíter, guys Y el pavo lleva mierda, tío El pavo lleva Lleva aimboot y lleva wallhack El día que yo voy, amigos De partidos y de todo, tío Bueno, increíble, la verdad Madre de Dios Increíble, tío Increíble, ¿verdad? Dos chetos hoy Me ha encontrado contra dos chetos En un ranking Y, bueno Increíble, la verdad Hoy no me sale absolutamente nada Bueno, increíble Vaya día de hoy, tío Vaya, vaya día Vaya, vaya, vaya tela, tío La madre que me parió Lo complicado que es grabar Una partida normal y corriente, ¿eh? Lo complicado que es a veces Grabar una partida Normal y corriente, ¿eh? Cuando hay días En los que tardo 15, 20 minutos Que es lo que dura la partida La primera coge Me sale o llevo 5 horas Para grabar dos partidas, amigos 5 horas Y he grabado solo una partida Menos mal que esto también va a ser vídeo Pero Increíble, tipo Inexplicable, tío La mala suerte Que estoy teniendo hoy Con equipos Con cómo estoy jugando Yo también Es increíble, es increíble Bueno, y ahora nos he encontrado Con una persona que va cargadísimo De hecho, hoy habéis tenido Eh, hoy no Estoy grabando esto el 10 Vosotros el 9 Sí, sí, no A ver Hoy no me han tocado chetos Me tocó el día 9 El día 9 me tocó el sábado Me tocó un cheto En el mapa de consulado Exactamente Y hoy día 10 Me ha tocado este Exacto Sí, sí, sí Hoy día 10 me ha tocado este Bueno Increíble, la verdad Increíble, la verdad Bueno, este vídeo tendréis Martes, miércoles Este vídeo tendréis Martes, miércoles A ver si me sale, ¿no? Porque es que llevo 5 horas Para grabar dos partidas Pero bueno No me gustaría este vídeo Subirlo Mañana Eh, ha matado el cheto, gente Bueno Ok Ok Oh, my bad Server, my bad Bueno Eh Increíble, la verdad Increíble, la verdad Vamos a ver si en comentarios Nada, no se puede hacer nada Contra el pavo de este Va cargadísimo, ¿sabes? Lleva todo, literalmente Lleva literalmente todo Bueno, no hay nadie por aquí Estarán estos Ruateando como imbécil, ¿eh, bro? Bueno Eh Increíble, la verdad Increíble No sé si Se van a en premade Hay uno que está FK Eh No sé cuántos habrá en premade A lo mejor solamente está el cheto como tal, ¿eh? A lo mejor solamente está este El cheto como tal y ya está, pero Paid boosting, bro Es que vaya puto pringado, tío Vaya puto pringado, loco La verdad, ¿eh? Vaya puto pringado, tío Bueno Eh ¿Qué me pillo, tío? Me pillé una osa Me han quitado una osa, tío Me llevo un blitz Yo mil años en jugar con blitz No me gusta jugar de escudos Eh No sé si va solo el pavo, ¿eh? A ver Diría lo más lógico es que fuese acompañado Tipo, no sé si Irá acompañado de 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 más gente Pero 100% el meduza no es Porque el meduza lo acaba de matar Así que ese no es Pero puede ser que los demás Sí, quiero decir No sé, no tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Pero bueno Increíble Te encuentras hackers hasta ningún Tuan, que otro loco Qué puta locura, tío Bueno Es lo que hay, supongo, ¿no? Es lo que hay, tío ¿Dónde están? Están aquí abajo, ¿no? Sí Estaba en el mismo sitio antes Ok, perfecto Vale ¿El mute quién es? El mute Vale El mute es uno que está FK ¿El bandit quién es? El bandit es el puto cheto Y luego El que está reforzando ¿Quién es? El que está reforzando Es la ley Vale Sí, sí Nada, vale El El TCM El TCM El TCM Y el Gerba este Puede que sean Premade el pavo este Y el pep Sé que no tengo ni idea En verdad Pero No sé Pereza, tío Está el cheto aquí Sí Sí, fíjate cómo va disparando A través del pavo Puto pringado Bueno No pensaba, la verdad Pensaba, la verdad Voy a matarlo ¿Vale? Bueno, sal, sal, sal No No te voy a matar Pues es que me estás viendo Bro Puta rata de mierda Puta rata de mierda ¿Vale? Está abajo mío A ver si lo puedo matar El pavo no me puede matar Está aquí ¿Vale? ¿Vale? Venga, tomad por culo Pringado Puto inútil No, no, tomad por saco Puto cheto de mierda Puto pringado, tío Ya me jodería, macho Ya me puto jodería Bueno, pues ya sabemos Contra ¿Cómo tenemos que jugar Contra este pavo, tío? Bueno Nada, todos Todos con esto ya está Bueno, el Rook El Rook y la Vale Va el solo en premada De cien por cien Va el solo en premada De cien por cien Va el solo en premada De cien por cien Estoy seguro Bueno, vamos a pillarnos Un escudo, ¿no? Vamos a pillarnos Un escudo desplegable Una class vendría De puta madre Me voy a poner una class Bueno, en verdad Es que quiero ponerme Un personaje con escudo, tío ¿Dónde está la puta Frost? ¿Dónde está la Frost? Me voy a poner una Frost, ¿eh? Me voy a poner una Frost Con escudo desplegable Me voy a quedar detrás del escudo Y este pavo no me mata O, nada Para durar un poco más Me voy a poner una class Porque es que estoy viendo Que me va a matar igual, ¿sabes? Vamos a ver si podemos matar de otra vez Es malísimo El pavo es malísimo Lógicamente, ¿no? Pero Vaya pena Vaya pena de pavo, tío Literal, ¿eh? Vaya pena de pavo El pavo no va cargadísimo El pavo simplemente lleva Inbot y Wallhack como tal No lleva nada más Por el hecho de que Si fuese cargadísimo Me hubiese matado, ¿sabes? Me hubiese atravesado el escudo y demás Pero bueno Igualmente cheto, ¿sabes? Tito, es una puta mierda Esta partida ya se va a perder Rógicamente O Va a hacer todo lo posible para Que en este caso La perdamos, ¿no? Pero aquí lo bueno es Hacer de perder el tiempo al cheto Porque realmente Con ti más tiempo pierda mejor, ¿sabes? Tito Al fin y al cabo Yo que sé Estará subiendo la cuenta de nivel o algo El puto pringado Estará subiendo la cuenta de nivel o algo Por eso se pone en un rank de gente Yo creo que sí Pero bueno Vamos a ver, la verdad Sí, eso es Como está haciendo la ZAM Voy a poner esto aquí y tal Para cubrir el TV Vale, bueno Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Yo hubiese puesto el escudo Y este lo hubiese puesto aquí Vamos a aguantar aquí Bueno, sí, en verdad Buah, es que esto es como Un puto escudo, tío No va No, no Literalmente no lo vamos a cargar, ¿eh? El pavo es malísimo Al pavo nos lo follamos, ¿eh? Te lo odio yo Vale Atención El enemigo ha encontrado una bomba No he acabado contigo Os jodéis Ah, están los dos conmigo El enemigo ha encontrado una bomba Tío, pero esto que es, loco Pero tío, pero Literalmente, tío Esta peña, tío Esta peña, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Me usa este, bro? ¿Qué haces ayudando al cheto, tío? Abriendo paredes y todo eso, tío Literalmente, ¿qué hacen, tío? La Jinx también, no entiendo No sé No sé, la verdad Nada, super random Bueno XD Me va a poner una zami fuera de bromas Porque me puedo cargar al pavo El pavo Literalmente, el pavo es malísimo ¿Sabes? Yo creo Escúchame Yo creo que me lo cargo ahora, ¿eh? 100% Literalmente luchando por matar a un cheto Y por intentar ganar la partida Aunque haya un cheto en el otro equipo Y sepa que la vamos a perder Pero bueno Ya es por simplemente tocar un poco los cojones Y para que el pavo se sienta mal De que aunque llevando mierda Siga muriendo Quiero decir Ya me jodería Es que Literalmente Me gustaría Ver ahora mismo al pavo Cuando muere ¿Sabes? Cuando muere por una persona normal Me gustaría ver su reacción ¿Sabes? Es que ya me jodería Incluso llevando mierda Morir Por un pavo normal, tío Es que ya me puto jodería ¿Sabes? Pero bueno XD, amigos La verdad XD Poco más se puede hacer A ver Es que Puedo hacer cosas con la zami interesantes Pero yo creo que jugar arexivo No lo tengo que hacer Tipo, jugar arexivo Es Morir demasiado rápido ¿Sabes? Yo creo que tengo que jugar en puntos ¿Sabes? Jugar con la zazamis Que me Tipo Hacer Que me hagan de escudo Y poder ahí Hacerlo un fast pick Interesante ¿Sabes? Tipo, no sé No sé El pavo va a venir O por esta escalera O por la otra Valle Entonces Lo que te digo Yo estoy preparado ¿Por dónde vienen, tío? No, la he cagado, primo ¿Qué hago, coño? No, soy imbécil Píllala esta, coño Solo está vivo Uno de los atacantes Ha muerto el pavo, ¿no? O sea No, pues ya está Ya está, ya está Bueno, pues le he metido otra Renda free Así que ¿El pavo dónde estará, tío? ¿El pavo dónde estará, tío? Porque a lo mejor Se está haciendo el FK o algo Para hacerle perder más tiempo Lo normal o algo Sí, exactamente Se está haciendo el FK Le habrán dicho algo por el chat Y se estará haciendo el FK Sin más Sí, sí, sí Bueno Ok Vale, 3-2, amigos ¿Crees que esto se puede ganar? Yo lo veo imposible de ganar Quiero decir Tipo, ahora mismo el pavo nos va a matar a todos ¿Sabes? Pero no lo sé A mí me hace ilusión matarlo otra vez La verdad A mí me apetece matarlo otra vez incluso Tipo Me apetece, la verdad Es que me No sé Lo que daría, tío Por ver su reacción Cuando Lo mato a una persona normal ¿Sabes? Tipo, es como muy fuerte Ya me jodería, en verdad, tío Es que Qué puto inútil de mierda, tío Que te mate un puto pringado ¿Sabes? Que tú Llevando incluso mierda Te mate un puto pringado, bro Joder Vaya tela, tío De lo que os libráis Los jugadores de consolas, amigos De lo que os libráis Aunque vosotros tenéis a los jugadores de PC Que vosotros mismos Pues vosotros mismos estaréis viendo este vídeo Y os jugaréis con teclado y ratón En En consolas Porque sois tan mierdas De que os ponéis teclado y ratón en consola Yo que sé No tenéis dinero para compraros un PC Y os ponéis teclado y ratón en consola Pero bueno Ok, ¿sabes? Tipo, al final Cada plataforma Hay diferentes tipos de personas Pero siguen siendo los mismos imbéciles ¿Sabes? Tipo No sé la hora Pero bueno Amigos Vamos a ver qué podemos hacer, tío ¿Te imaginas que ganamos esta partida? Sería loco, en verdad Sería muy loco, en verdad, tío Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer Yo es que quiero ver por dónde vienen Para empezar tirando las Las azamis, ¿sabes? Y jugar de ahí Todo No sé Quiero ver por dónde vienen, tío Pongo una flor de espino No sé, escucho Ojo No sé por dónde vienen, tío No, son unos push-ins, bro ¿Vale? Ya arriba, ¿no? Sí Voy a romper todos los kazkan, hermanito No me jodas, montaña No me jodas No me jodas, montaña No me jodas Te lo pido por favor El enemigo ha encontrado una bomba Plántame, plántame, bros Plántame, hermanito Que te fuso y ganamos la partida Plántame, plántame Gracias, hermano Ganamos la partida No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué grande, mi colega Tú Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Increíble, sinceramente Tipo, increíble Pero bueno, espero que os haya gustado la partida El puto pavo vaya puto fracasado Ya me jodiría a ser así Pero bueno Gente, un placer como siempre Like, suscripción, se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao A ese día va